¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esas palmas todos! ¡Esas palmas desde sus mesas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 1 3, 2, 3 4, 3, 2 4, 3, 3 4, 2, 3, 3, 4 No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡No hay nada! ¡Pregate! ¡Que la noche está empezando todavía! ¡Que no se vea! ¡Que la noche está empezando todavía! ¡Que la noche está empezando todavía! ¡Que no se vea! ¡Ese grito con aplausos que se hayan! ¡Gracias!